Música Karangasú, karangasú, en la vida y fray, en su solaña que me gustaban de gracias, Karangasú que es la vida y la vida y la vida. Tomando un copano y pato, que sabes yo si yo me mando el karangasú. Y esta noche yo te grito, ¿vale? Soy el gato venezolano Y a la casa, y a la casa, y a la casa Y en la ciudad, y en la calle Y en el público, la larga, y en la ciudad Y en la ciudad, 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 y en la ciudad ¡Suscríbete al canal!